Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que está a punto de dar a luz, hizo esta sesión de fotos muy angelical y muy amorosa con nosotros. Además, Angie Jibaja, que se ha convertido por segunda vez y después de muchísimos años en mamá, que también aparece en la revista Magali TV, posó para nosotros ella, su marido y su nuevo hijo. Todos vestidos de roqueros un poco más y al niño también le hacían los tatuajes. ¡Ay Dios, es una belleza! ¡Qué lindo! Yanko, el hijito de Angie Jibaja es demasiado bello. Y ella recuperando la figura y otra vez posando. Yo la veo feliz, feliz, feliz. No es por nada, pero esta sesión de fotos para la revista Magali TV va a quedar espectacular. La primera sesión de fotos que tengo con Yankito. Se levanta cada tres horas, asoma su leche, se levanta cada rato, está conmigo toda la noche. Lo mal acostumbrado está durmiendo conmigo, pero me da penita dejarlo en su cuna. ¡Ay, mira, el bebé interrumpe! Y Angie pide ayuda a su galán. ¡Basta, basta! ¡Hola, hijito precioso! ¡Hola, pocito bello de la vida! ¡Ay, sin cuidadito! ¿Quién te habla, Popito? ¡Qué escena tan tierna! Jean Paul le habla a su hijito y hasta él toca la guitarra para tranquilizarlo. ¡Hay que ayudarlos! ¿Qué hacemos? ¡Cantamos! A ver, pollito asado apimentado. ¡Ay, ya me dieron ganas de ser madre! ¡Debe ser lo máximo! Díselo a María Pía que está por repetir el plato. Increíble, pero se ve regia. Es que está happy. Y viene con su hijito mayor, ese cuento encantador, a pasar para sus fotos de la revista de la Urraca. ¡Qué imágenes! Me muero por tener esta edición en las manos. ¡Ay, un reto que de maquillaje! ¿Y dónde dejamos al niño? María Pía es precavida y trajo a la nana y harto juguetes. ¿Cuál es tu carrito, Sandro? ¡No, no! ¿Qué? Y le diga que mejor se acude. Y ya está crecidito. ¡Lo máximo! En cambio, Yanko, el hijito de Angie, ahora pide teta y su papi corre a ver qué más necesita. Y de paso, a apoyar a la jibaja. Angie jibaja y María Pía, dos mamás jóvenes, modernas, full chamba y con hijitos por los que se nos cae la baba. ¿Nos dirán tías? Todos nos dicen tías. Después te deprimes. Ahora fíjate cómo van quedando las fotos. ¡Guau! Yo quiero el fotógrafo que ellas tienen. Y yo quiero la revista de la Urraca. En internet, en el mundo, en el Himalaya o en algún café. En el norte o en el sur. Llegará por mí, puede ser. Yo que sé dónde está el amor. En alguna caja fuerte, en el congelador. Tumba o en un sillón. Tal vez en un poema o en cualquier canción. En la sombra o en la luz. Llegará por ti, puede ser. Cómo alivina, dónde estoy. En el centro del planeta. Olvidar. La dulce María Pía, qué lindo. Su hijito es idéntico a su papá. Idéntico al papá. Pero qué maravilla es volver a ser madre otra vez. Ah, yo creo que también me estoy animando. ¿Algún candidato entre todos ustedes, entre el público, debe haber algún candidato? La cosa es que la pregunta, la gran pregunta es, ¿podré yo? Candidata abuela, vámonos a un corte y regresamos. Señora, a la comisaría. Pero qué infracción he cometido, señor cachaco. ¿Qué? Ya no hay caballero, no me puede abrir la puerta. ¿Cómo no? Me han detenido porque no estoy bien maquillada. Y paré en media pista cuando estaba la luz verde para maquillarme un poquito. Encima quería cobrarme doscientos. Mire, yo en realidad no le quería poner la multa porque la señora está buenaza. Pero mi mayor es bien verde, pues hay que proceder nomás. Ya no podemos ser buena gente. Pero esta señora ya se pasa, circulaba con tres llantas, no tenía timón su carro, ni frenos. Señora, por favor. ¿Usted me quería besar? Sí, pero primero yo le puse la multa. No se pase, pues. No, yo arreglo con el capitán. Papá maneja tú. Soy tu esposo. Ay, me miraba. No, yo arreglo con el capitán. Estudan las ganas de estar usando el piso Su pierna, su pierna Hombras, hombras Bueno, mientras todo el Perú está penado y llorando la muerte de Lucho Barrios El gran bolerista que hiciera a muchos vivir momentos diferentes en la vida Pues nosotros tenemos que continuar como el show Como es una ley en el mundo del espectáculo Hay que seguir con el show Entonces, este fue el cumpleaños de Delhi Madrid Que lo festejó con el español del que anda enamoradísima Y él también, al punto que él detestaba las cámaras de televisión Sin embargo, ahora ya no le hace tanto asco a las cámaras Y se deja entrevistar Por cierto, esto fue el cumpleaños antes de que ella partiera a México A competir en este evento internacional Donde todos los finalistas de casi la mayoría de shows en el mundo de este reality Bailando por un sueño Concursaba Creo que llegamos tarde al cumpleaños de Delhi Madrid Ya se está quitando Su yunta, su lisaen, se va en este auto Pero bueno, igual le damos el abrazo por su santoyo Ahí viene la modelo Para Magalí ¡Ay, por favor! Elegantísima Tampoco, tampoco te votes ahora que tienes galán que te ladre Mejor, chismeanos, ¿qué te regaló el churro que tienes por novio? ¡Ay, no puedo decir! ¡Qué sorpresa! ¡Oh, su, que te habrá regalado que no lo quieres decir! No es por nada Pero Antón está como me lo recetó el doctor Y lo bueno es que no habla ¡Ay, pero qué lady esas chicas! Deja escuchar lo mejor del bel canto Aquí en el teatro del primer puerto Mira la...